La verdad que desde que inauguramos, desde que abrimos un espacio de Juntos por el Cambio, que es una casa que está acá en la ciudad de Rosario, tiene como principal objetivo que sea un ámbito de confluencia de los equipos, de los equipos técnicos, de los equipos políticos, que principalmente están y estamos abocados en vertebrar, en conformar lo que debería ser un plan, un programa de gobierno, sobre todo para la provincia de Santa Fe. Vemos obviamente que con mucha preocupación el devenir de la gestión de Omar Perotti, no solo en las áreas más críticas como seguridad o justicia, sino también en el posicionamiento de Santa Fe en el contexto nacional. Y esos son los ejes principales a la par de una impronta fuerte de modernización, de una mirada más actual, más moderna del Estado, de que no se trate todo de impedir, de burocracia. Nosotros hemos retrocedido mucho, se había avanzado, sobre todo en la última gestión de Lipschitz, en simplificar la relación entre la administración pública y los contribuyentes, los ciudadanos, los emprendedores, los empresarios, etc. Y hoy se ha atrasado eso, porque lo notamos en estos días, sobre todo con los paros estatales. Y bueno, juntos por el cambio nos propusimos de entrada no solo ser una alternativa político-electoral para cambiar el signo político de la provincia y acompañar el proceso nacional, sino también tener un programa y un plan que la ciudadanía conozca de antemano y que de alguna manera busque o pretenda dar respuesta más eficiente a los problemas complejos que tiene Santa Fe y que sufren los santafesinos día a día. Administrar los recursos públicos no es una tarea sencilla, pero en etapas de inflación tiene más complejidad. Vos si tenés 10 pesos el primero de enero o 100 pesos el primero de enero, va a tener 90 y pico el primero de febrero, se van a transformar en 80 y pico, cuando te fuiste una inflación de 90 o de 100 puntos, te licuó los recursos públicos y vos no los ejecutás con eficiencia. Y eso es lo que pasa con la administración pública. Tiene recursos que no se desvalorizan porque están en plazo fijo, o no se desvalorizan tanto, pero tiene incapacidad de ejecución. Y eso tiene que ver con equipos serios de gobierno, con un proyecto, con saber qué se quiere hacer y con simplificar los protocolos de la administración pública. Eso no está pasando. Falta decisión para encarar proyectos, falta un plan y falta equipo. Y entonces se torna muy difícil en un contexto favorable. Sería difícil, imaginemos lo que pasa en un contexto de una inflación de 7 puntos mes a mes y de dificultades de conseguir insumos. Entonces, un proceso licitatorio, por ejemplo, para comprar patrullero, debería ser algo que se encare como una política de Estado, porque tiene que ver con la necesidad de la política de seguridad, de equipar a la policía, etc. Ahora, si vos tenés todos tus circuitos tan anquilosados, tan burocráticos, tan lento, te pasa lo que pasa ahora. No los empezaste a tiempo, no hay vehículos, falta el microchip de no sé qué cosa, las terminales no pueden importar lo que pasa, de lo que tenía no vienen cubiertas porque no entra la importación, del otro repuesto no hay, y estamos con un tercio o un 20%, o a veces menos, de los patrulleros que se necesitan en la calle. Entonces, falencias de la administración se reflejan en una mala política de gobierno. Y eso se puede cambiar, sobre todo si vos tenés recursos. Mala administración de recursos es un aspecto, el otro aspecto es la falta de un plan, y el otro aspecto es que no termina habiendo coraje o decisión de tomar determinadas decisiones. Entonces, a ver, Córdoba, el distrito Córdoba, ciudad capital, tiene 889 patrulleros, y Rosario llegó a tener en una última auditoría 32, 32 a 889. Fijate la diferencia. Córdoba tiene 6.000 policías más que nosotros, que es la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos policías del norte, no somos capaces de resolverle el transporte, no somos capaces de construir, por ejemplo, un edificio, un condominio, que sea propiedad del Estado, pero para los policías que viven en Tostado, en Vera, en Florencia, puedan traer a su familia que están acá, mientras están de servicio en Rosario, se tienen que ir a dedo, que se tome alguien el trabajo de hacer la autopista de Rosario de Santa Fe, en los peajes, 10, 12 chicos que hacen los 24 por 72, 48 por 72, o sea que a veces hace dos días que están sin dormir, haciendo dedo para ver si alguien los lleva a su ciudad para ver a su familia, acá no conocen las calles, entonces hay toda una serie de malas decisiones, además de no haber un plan de abordaje de cómo se combate el delito. En las cárceles, ¿cómo puede ser que sean un colador? No funcionan los sistemas de inteligencia, no hay articulación seria con el MPA y con los fiscales, no se investiga con viveza, con experticia, entonces todo eso hace un combo que no se respalda a la policía, a ver, si tenés recursos, pagále bien a la policía, equipála, comprá tecnología y tenés un plan, y así se mejoran los indicadores de homicidio, de arrebato, de violencia, de narcotráfico. Cualquier programa económico se basa en la confianza, y la confianza tiene que ver con las certezas de que las reglas de juego van a ser estas de esta manera, y que las variables macro de la economía van a ser estas en un futuro mediano y largo, eso no existe, vos no sabés si vas a poder comprar, reponer tu producto, a qué precio, con qué condiciones fiscales, bueno, lo que sabemos que pasa en la Argentina. Y después también una mirada de que el Estado busca resolver los problemas hacia adentro del propio Estado, sin mirar tanto lo que pasa con el sector privado. Yo siempre digo que es como que vos pasás por un lugar que te parece que porque tiene mucho movimiento, acá los tipos están llenando de plata. Y a veces no conoce uno lo que sale pagar impuestos, pagar los sueldos, pagar alquiler, pagar la luz, pagar, 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 pagar. Entonces, cualquiera, hijo de vecino, lego en la materia comercial, pasa y dice, no, estos tipos son millonarios, mirá cómo está la cantidad de gente que hay. Y el Estado parece que tiene esa mirada del sector privado, no, mirá la cantidad de soja, oh, mirá lo del campo, cómo les fue, mirá la cosecha de este año. Entonces, dale que va, metemos la mano, recaudamos fácil, más retenciones, más esto, más aquello. Y la verdad que la actividad productiva, la actividad industrial, no tiene altos índices de rentabilidad en nuestro país, los costos logísticos son de los más caros del mundo, entre ellos del transporte. Y bueno, la verdad que en ese contexto hay como una sensación de impotencia en el sector privado. Es decir, bueno, ¿cuándo van a venir un dirigencia política que entienda que esto no es sofrar de ser botella, que no hablemos de ajuste, pero que si las cuentas le tienen que cerrar, así como te tienen que cerrar en un emprendimiento industrial o un servicio, lo que fuera que vos tengas en tu actividad privada, también le tienen que cerrar al Estado. Porque si no, los déficits crónicos, gastar sin generar recursos, es un modelo populista, lo hemos hablado varias veces, ese modelo que patológicamente se encarga de gastar recursos que no genera o de gastar riqueza que no genera. Entonces, en algún momento se produce un crack y lamentablemente estamos viviendo muy cerca de ese punto de inflexión en la economía argentina, sin reservas, sin perspectivas, sin plan y un gobierno que se diluye como si se te cae arena en las manos. ¡Gracias!